Música Sé que si muero primero, una canta mandará Diciendo que me querías, pero que descansé Ay, yo te lloraré, con canto de cocodrilo Tú me llorarás, con canto de cocodrilo Si por cosas de la vida has pensado de asuntivo Y me avisas que no sabe, como te resan cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Y cuando te estén muriendo, yo te lloraré, con canto de cocodrilo Y te aliviarte, fui, aumentará tu amor Música Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Oye, yo te lloraré, con canto de cocodrilo Yo te lloraré, con canto de cocodrilo Con los locados a las sabores Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Yo te lloraré, con canto de cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Tú me lloraré, con canto de cocodrilo Con llanto de copodrilo Con llanto de copodrilo Oye yo te quiero pero no te lloraré Con llanto de copodrilo Si tú me agarras yo no me agarco Con llanto de copodrilo Con llanto, con llanto Con llanto de copodrilo Oye yo voy a llorar Con llanto de copodrilo Con llanto de copodrilo Con llanto de copodrilo ¡Ese es Chuchi! ¡Mi manero! ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video. 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 Esta antigua sabrosa está sabrosa.